Muy buenas amigos de YouTube, volvemos a Assassin's Creed Black Flag, estamos en la isla Gran Inagua. Eso peale una hostia ahí, buena. Una vida fácil, nadie que sea honesto tiene una vida fácil, y lo único que se desencadena al desearla es dolor, bueno Rackam, hora de retirarse. Pero por qué no lo matan ya de una vez, ha muerto Vayne. Bueno, os he cortado el trozo de viaje hasta Kingston, que es donde está la siguiente misión. Vale, ya está, veis que estaba Gran Inagua, y he viajado hasta Kingston. Y bueno, vamos a investigar un poquillo, a ver, a dónde tenemos que ir. Ahí, misión principal. Imagina mi sorpresa. Bueno, pues vamos a ello. Rápidos. Sin entretenernos. Ya, aunque debe quedar demasiado del juego. Estamos sin duda ante los capítulos finales. Supongo, eh. Un poco por la historia, cómo está avanzada y demás. O sea, compañeros piratas, solo me queda Jinskid, que sabéis que es una chica. Y el resto, Zax y Vayne, están muertos. Y Rackam, que es un traidor. Así que ahora es momento de saldar deudas. Vamos a ver, imagina mi sorpresa. ¿Qué pasa, Adi? Este canalla trabaja para la Real Compañía Africana. Dile lo que me has contado. No he visto al princesa en ocho semanas o más. Debe de estar a punto de volver. ¿Qué más? Pensaba que este era esclavo de los hombres que preguntaron por el princesa esta mañana. Así que le dije... ¿Qué hombres? Marineros altivos sin uniforme. Y un caballero con una cicatriz aquí. ¿Hacia dónde se han ido? Royax. Dijeron que andarían por aquí cerca. Yo me he cansado de perseguir tus fantasmas, Edward. ¿Y los demás? Aguanta un poco, hombre. Estamos cerca. Mucho soldado británico aquí. Me encuentro a Hornigold y a Rogers. Vamos a ello. Ahí están. Estamos entrando en zona restringida. Volvemos a estos campos, a los cultivos, a esconderme en maleza que no sé ni cómo no me ven. Y vamos a ponerle un dardazo a este. Lo dejamos ahí. Todo loco. Venga, venga. Ya hostias. Ahí con los compañeros. La gente. Bueno, digamos los esclavos porque aquí se ven esclavos. Están asustados. Un pavo contra cuadro. Aún no se lo ha pelado ya. Vamos, vuelve a otro cuadro. Ahora viene el del disparo. ¡Zasca! Que se lo carga y dice aquí se acaba todo. Volver todos a vuestros puestos y dejaros de tontería. Vamos a aprovechar y vamos a lanzar y vamos a cargarnos a este. ¡Toma ya! Anulamos la campanita. Y vamos, vamos, avanzamos durante por el campamento este. Esos huevos se ha saltado. Mata a brutos. Cero de cuatro. Sabotea campanas. Una de dos. Bombas de humo. Ahí vienen unos. Es que aquí si la lío... ¡Wow! Perfecto. Aquí no ha visto nadie nada. Vamos a saquear a este. El disparo. Ahí, que británicos más... ...facilones aquí para matarlos. Vamos, vamos. Avanza. Edward, que te ven. Ven, ven. Fuera. Ojo, que viene una patrulla. Ese era un bruto. Yo tengo uno de cuatro. Venga. Guardo. Todo loco. Y aprovecho y avanzo. ¿Se han cargado ya? ¿Qué viene que ha pasado aquí? Este no se va a escuchar. ¡Ven aquí! ¡Venga! 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 ¡Vamos a por ese! ¡Fuera! ¡Oy, oy, oy! ¡Oy, oy, oy! ¡Se me ha visto bien! ¡Pero no va a bajar, parece! Y te voy a dar un merdazo. ¡Toma! ¡En la pierna! ¡No! ¡Y ahora te caes! ¡Flaff! ¡Pues nada! ¡Buenos sueños! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! y tres yo lo veo factible como lo veis vosotros hostia y uno ahí en el balcón no se dan la vuelta voy a por ese tallado no sé cuál es el trabajo o el del balcón primero el balcón lo veo más peligroso pero es que vamos a perder el balcón hostia está el tiempo a ver que viene el otro tambien es tonto pero vamos mirado de los buenos eh se ha visto que metía uno en la maleza y mira pues los brutos aquí van a caer dos al precio de uno ahí está dos por uno tres de cuatro me falta uno y luego se abotea otra al arma bueno no es mi objetivo principal el objetivo es la misión ya sabéis rara vez me concentro en los objetivos adicionales para tener el cien por cien de sincronización ahí están de momento seguir nada de eliminar matar pues venga avanzar yo estoy esperando aquí has avisado a los hombres tenemos prisa sí dos soldados nos esperarán en la encrucijada muy bien si me permitís la pregunta señor para qué sirven esas muestras de sangre que sirven Torres me ha dicho que para que el observatorio funcione se necesita sangre si se quiere usar el observatorio para por ejemplo para espiar rey jorge hará falta una bota de sangre del rey en otras palabras si seguirlos una muestra de sangre nos da acceso a la vida de uno entonces Torres pretende espiar que me detectan y todos los templarios es una medida de seguridad vamos a salvar si pero no temas Torres ha enviado nuestras muestras a un refugio templario en rio de jalei no seremos los primeros espiados en el observatorio te lo garantizo si señor supongo que es un pequeño precio a cambio de todo lo que me han dado los templarios exacto gobernador cuando perseguí a ispiratas en madagascar qué metas funcionaba mejor creo que los persuadía con mi carisma la violencia y las amenazas habían de ser el último recurso en madagascar les permitía elegir o aceptaban el perdón y volvían a inglaterra pobres pero libres o los colgábamos del cuello hasta que moran igual que en nasa exacto lástima que el comodoro chamberlain no viviera para ver aquel éxito tan uy uy que me ve que me ve tengo buenas ganas de... de enviar al hornigol mascarrolles todos tenemos un aumento de debilidad todos tenemos un aumento de debilidad asobarla y se me escapan venga eduard remátalo es ahí dónde están contacto visual aquí tenemos la junto atrás cinco dardos un suminífero ahí están y el otro está todo el rato apuntándome el filio de la el filio de la vamos 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 avanzamos corre corre que te ve el otro aquí está un dos soldados detrás de ellos no hay nada vamos por aquí por detrás de esta casa como oye fue la persecución está... está siendo un poco larga no? Y entrar en zona restringida Es decir, ahí es donde me van a acabar Seguro que me piden ahora Escuchar conversación de alguna cosa de estas Me extrañaría Ahí no llego, está fuera de algún alcance Salvar piratas, libra a los rehenes Sin que te descubran Buenas noches Ostras Estas viejales Uy, ese me ha visto Uff, y tiene armadura ese Cosa chunga, ese tiene que ser fuerte Bueno, pues lo habéis detectado He cortado el vídeo Aquí estamos, fuera del campamento Vamos a entrar Y del paradero actual del sabio Se sabe algo África, su excelencia Oh Los vientos de esta cota son desfavos Y eh Fuera Tiene que entrar ahí y cargarme a todos Y se acaba el juego ya Vamos 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 a quedar el sabio Vale, el tío de la armadura con ellos Un cuerpo encadenado lleva a la mente a rebelarse Más, esclavizad la mente de un hombre Y su cuerpo le seguirá con gusto Con eficiencia Cuanta razón Uy No sale disparar el dardo a A Jornival A ver Y Uff, aquí ocultate Cosa mala, estás demasiado cerca de todos A ver Recordadme en qué parte de África buscamos En príncipe, señor Una pequeña isla He enviado a dos de los mejores Varges y Cochran Corsarios con buques rápidos y firme voluntad Edward Kenway Que traidor Imagina mi sorpresa al ver tu Yachto fondeando aquí Ya has oído todo lo que tenías que oír Que tío más traidor Partirás ahora a salvar al sabio de nuestras garras Pues sí Vamos a ir a partir ahora Cabrón Nos has traicionado Porque allí hay un camino mejor Los templarios conocen el orden La disciplina La estructura Pero tú jamás entenderás tales sutilezas Adiós viejo amigo Una vez fuiste un soldado Cuando luchabas por algo real Por algo más que tu pellejo Que traidor el tío Madre mía Uff, pues estamos aquí complicados, ¿no? Me están rodeando bien Huye de la zona y escóndete A la cobarde aquí Huir No sé yo, ¿eh? Si puedo con ellos Mira, mira cómo caen Llevo tres ya Me voy Me voy Que me lo piden Y si no me van a parar de salir A ver, mi barco quedaba por ahí Al agua Ahí está, misión completada Recuerdo uno Imagina mi sorpresa A 80% Sincronizado Vamos a la siguiente misión He cortado el fragmento Del viaje Y vamos a ver Quien nos espera ahora La confianza se gana Pues estamos haciendo un viaje Largo Largo ¿De dónde es esto? ¿De dónde es esto? A ver, el príncipe Ahí está Blanco Vamos a poner blanco, ¿no? Es lo que nos marca Como objetivo principal Hay dos blancos Un de barcos enemigos Barcos hundidos 0 de 5 Bueno, pues nos van a estar esperando ahí Ya nos están atacando incluso Diría Una fragata Nivel 23 ¿Qué lateral tengo otro? A ver, estos son barcos muy pequeños Muy pequeños O sea, el jacko que está a tope No hace nada No hace nada ahí Pero nada Uno de cinco Largo en los barriles Damos vuelta Y atacamos Ya está Ha caído otro Otro Faltan dos Y Hecho Encuentro al sabio Hombre, por fin Voy a encontrar al sabio Allí Vamos hacia allí Hay una pequeña población Ahí Me desvían Hasta este lado De la isla Isla O continente No sé La verdad A ver No puede estar lejos Vale Sal tranquilos Ahora vengo Voy a ver qué hay por ahí Voy a robar medio las pistolas Por si acaso Hay una talaya ahí Del Máster Del Del Barco Si se seca rápido La ropa Está la ropa seca Y vamos buscando Al sabio Hay dos soldados No sé ni dónde son No son ni británicos Ni españoles Así que Los españoles Llevan la ropa amarilla Y los británicos La roja Y esto Falta azul Fuera Con impulso 10 reales 11 reales Vamos para arriba Aquí hay más Hay más Vamos a darme de vuelta Fuera Soquear munición Vale Seguimos ¿Y aquí qué? ¿Cómo entro ahí? No Así no puedo Vale Por ahí La rama esta Sí Salta a la otra Esta Y Dentro Ahí hay una Una fogata Cofre aquí Pero no hay nadie Están muertos Estos dos Capitán Capitán Kenway Otra situación Desesperada Roberts Debemos dejar De vernos así Deja de seguirme Y tu deseo Se hará realidad Eso no es necesario Sabes que soy un hombre De palabra Hoy han matado Exactamente Exactamente qué hacer Pero esos hombres Barges y Cochran No pueden marcharse Sabiendo lo de mi huida No lo harán No temas Si ves algo Me encuentra Barges y Cochran Pues voy a por ello Aquí otra fortaleza Campamento Digamos A ver si se asoma Fuera Aquí hay uno Fuera Vamos a ir un poco De prisa Nada Por aquí Me escondo Alguien me ha visto Aquí no Uy Estos están de espaldas Caen los dos Viene uno por allí Me escondo Me escondo Ahí está No me llega a ver Cuatro Dardazo Locura Estos tienen que pelear Ahí entre los cuatro Todos han caído ya Joder Los tienen la medía ¿No? A ver si fuera a todos Vale Ese ha eliminado Al envenenado Bueno pero a este Le vamos a dar nosotros Ahora cuando se dé la vuelta Ahí está Muy bien Logro de bloqueado Tío No te engaño No te engaño no No te engaño no Fuera Que fregué arriba de esta torre No me fío mucho de estas torres Porque antes me quedé en una Tal cual se ha quedado Bugueado ahí a Eduard Voy a pasar del tema A ver si me va a volver a pasar Y voy a volver a tener que hacer todo Otro soldado de espaldas Pero es que Que sentido tiene Ponerlos de espalda A todos Bueno pues aquí Supongo que toca localizarlos Vamos allá Hay uno Esa bajada Fuera Vamos a ver Donde están estos tíos Parecen portugueses ¿No? Ah Este es por aquí Este es por aquí ¿Eh? Apuraos un poco U os dejaremos ¿Qué hacemos? Es por ahí Se la ha liado parda Toma ya Aunque hay unos pocos ¿No? Ahí ¿Me están viendo? Estoy muy bien oculto ¿Eh? Para tocar la campana Todo lo que quieras He delatado mi posición ¿O no? No lo he delatado ¡Cuida! Aquí vienen Fuera Vamos Eduard Eso es Ahí con humo Hola ¿Qué has dicho tío? Bueno Algunos se lo han pelado Y el otro También Ahí están los dos Claro Has demostrado ser un gran asesino ¿Y para qué? Por su maldito orgullo Os interpusisteis entre mi botín y yo Algo que nadie debería hacer Un necio engreído Como dijo Hornigol Esa basura templaria no es nada para mí Ninguno lo sois Y tú te lo pierdes Kenway Los templarios nos acogieron cuando todo se fue al carajo No nuestro rey Ni nuestro país Los templarios Los templarios son nuestra familia Y la tuya Vaya bendidos los tíos estos También El servicio honrado Conlleva tierras pobres Fueltos miseros y arduo trabajo Pero como hombres de fortuna Disfrutamos de abundancia y satisfacción Placer y comodidad Libertad y poder Que hombre con juicio Que es tan sabio Pero la verdad es que tienen que haber hecho Que saliera de algo el campamento Se ha quedado un poco Hoy llevo con vosotros seis semanas Y en ese tiempo He adoptado vuestra visión como la mía Y con una convicción tal Que sentiríais pavor al contemplar vuestras pasiones reflejadas en mí Con tan cruda desnudez Más Si un capitán en mí veis Entonces Vuestro capitán seré Pues he hundido mis manos en aguas turbias Y al sacarlas He resuelto que es mejor ser un comandante Que un hombre vulgar y corriente Vaya Tu insistencia resulta Estoy buscando el observatorio Dicen que solo tú puedes encontrarlo Dicen la verdad A pesar del desagrado que causa el mito En tu entusiasmo Veo mucho potencial en ti Soy Barzolomew Robert Edward Ahora no tengo ningún secreto Pero si me ayudas En dos meses hallarás tus respuestas Al oeste de las islas de Barlovento Bueno, misión completada Recuerdaos La confianza se gana Espero os haya gustado este capítulo Ya sabéis Like, suscribiros Y hasta pronto ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.